Así que por ahí que ya tenemos al señor Potow en Liza, preparado con su Wii U para jugarlo. Estamos a segunditos de comenzar. De hecho, acabamos de comenzar, señores, empezamos Star Fox 0, aquí en la ESA 2016. Genial, es como esa sensación de impotencia que te da como, vale, está pasando el timer y todavía no he podido jugar, ¿no? Eso me pone muy nervioso. Vease autoscroller, vease tal, cosas que no puedes evitar, ¿no? Y bueno, pues hablando de autoscrollers, este juego es un poquito de autoscroller, aunque sea, pues, como ahí lo vemos en este autoscroller, pero de adelante hacia atrás, ¿no? De atrás hacia adelante, perdón. Claro, este juego se basa básicamente en tres cosas para ahorrar la mayor cantidad de video tiempo posible. Lo primero, y lo que estamos viendo en este momento, es el boost, ¿no? El boost, a diferencia de lo que mucha gente cree en este juego, no es dejarlo presionado, más bien apretarlo, soltarlo. Apretarlo, soltarlo es la forma más rápida de ir en Star Fox 0, aparte de que esta forma uno puede hacer rendir la barra de turbo, lo cual hace que puedas hacerlo constantemente sin que se te acabe. Entonces, terminas yendo bastante rápido y no pierdas velocidad al respecto. Y lo segundo, es básicamente optimizar los jefes. La mayoría de los jefes son posibles de hacer un... ¿cómo se llama? De matarlos rápidamente y con la suficiente habilidad. Entonces, mientras más rápido puedas destruir un jefe, más tiempo vas a ahorrar. Porque el jefe donde uno más ahorra tiempo es más que en las secciones de autoscroll, por decirlo así. Sí, como veis, todos esos aros azules que veis saliendo de la nave son boosts, de apretar y soltar, apretar y soltar, apretar y soltar. Esos son los boosts que prácticamente el tipo está haciendo y es la mecánica constante para intentar salvar el mayor tiempo posible en estas runs. Claro, ahí cuando se fue a la derecha, ustedes no lo vieron, pero hizo un fast kill que básicamente cuando uno va a la derecha aparece una nave gigante que tiene que empezar a atacar. Entonces, lo hizo fuera de la pantalla, no alcanzó a aparecer en la pantalla, lo que le permitió ahorrarse aproximadamente unos 10 segundos de chat, de bla 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 de los personajes. Así que, muy bien hecho por parte de Botou. Hay esos truquitos de saltarse escenas y demás que tanto cuestan, piñalgado, ¿no? Claro. Bueno, y ahora nos encontramos con este jefe que tiene la particularidad de que genera un campo de fuerza cada cierto tiempo. El caso ideal de Botou es eliminar a este jefe en dos ciclos. Eso quiere decir que no alcance a elevar su campo de fuerza por tercera vez. De esa forma, sería capaz de ahorrar bastante tiempo. Pero generalmente se hacen tres ciclos ya que siempre pasan cosas. Sí, más va a ser esa discusión que hay siempre de vamos a por el PB o vamos a por la exhibición, bueno, pues Botou va a querer asegurar y sobre todo lo más safe para él es esas tres fases en contraposición a los dos. Aún así, ha tenido un buen fast kill, así que lo tiene bastante rápido aquí. Va bastante bien para estas alturas de ahorrar, aunque no lleva mucho, pero bueno. Creo que se ha puesto también un estimado relativamente ancho, pero sabemos siempre que esa discusión del in-game time y el real time también cambia bastante. No, claro, de hecho ese estimado es bastante cómodo para lo que él realmente puede hacer. Ese tiempo que podría perderse entre su PB y el estimado que tiene es básicamente tiempo en suma de errores pequeños. Así que es muy difícil de que muera en este juego, a menos que sea ya el último jefe. Bueno, esta otra de las zonas que, por decirlo así, él está jugando un poco safe, porque en los costados hay pequeños pasillos los cuales tiene que pasar. Cuando él hace RTA, que es real time attack, o sea, cuando está en su casa practicando y haciendo este juego, él no suele transformarse en el walker para poder pasar por el sobrevivido, sino que trata de pasar volando nomás, para ahorrar tiempo. Obviamente estamos en una maratón, las circunstancias no son las mismas y él quiere que, y él está dispuesto a significar un par de segundos con tal de jugar safe. Y eso es totalmente comprensible, así que es bueno saber de que él tiene sus safe strats que le permiten que no explote todo cuando está intentando hacer las cosas bien. Sí, por ahí que nos dicen también en el chat que, por ejemplo, Bel dice que le gustaría ver una cámara conectada al mando y la verdad que un speedrun es mucho más vistoso muchas veces cuando vemos la ejecución. Y los primeros días me gustó bastante porque veíamos unos planos muy cercanos de los runners y veíamos unos planos donde podíamos ver realmente la cara de concentración. Ya que este plano es un poco más abierto, te deja de manera diferente. Esa cara de concentración a mí me gustó mucho de los primeros días de la ESA. Claro, cuando uno trata de no arruinarlo en una maratón, uno debe entrar en un estado de concentración increíble. Sí, sí, sí. Sobre todo que ya siendo un tercer día de ESA, sabes que ya la gente ya va llegando. Ahora que los primeros días no veíamos mucha gente por detrás, no veíamos mucha afluencia de público. Hoy ya vemos que el sitio parece que está bastante mejor, bastante más lleno y sobre todo los canales han ido aumentando la audiencia y sobre todo las donaciones. Que ayer íbamos por unos 5.000 o por ahí. Y hoy ya vamos, Ratu, tú y 10.000 que van a llegar en muy poquito tiempo. Esos 10.000 dólares. Bueno, hablando un poco de lo que había dicho él, de las cámaras, bueno, eso se aplica especialmente en este juego, ya que en Wii U, bueno, ustedes saben que el control principal de la Wii U tiene una pantalla incluida. Entonces, hay ciertos sectores de este juego que se llaman los, que se utiliza la cockpit view, que básicamente es un micromanejo de una situación a través del gamepad. Eso lamentablemente no se puede grabar de alguna forma, por lo menos en un experimento normal así no va a poder grabarlo, pero son zonas tan cortas que generalmente no es un problema mayor en términos de verificar la ROM. Así que la mayoría de la gente no le pone mucho problema a zonas en las cuales el juego muestre algo por el gamepad que a lo mejor pueda o no pueda ser importante. Simplemente dicen, ah, bueno, si es corto no importa, ignoremoslo. Sí, la verdad que esas, es difícil, ¿no? El hecho de, por ejemplo, cosas con la Wii U, como por ejemplo, que está haciendo, que puede hacer ahora, que está como tocando la pantalla o hacer cosas así. Sí, es una lástima que en cierta manera nos lo perdamos y sobre todo también en sus runs, que tampoco lo tiene como reflejado. Y muchas veces a mí me han pedido, oye, ¿qué no te hace? ¿Podrías poner el plugin este que te pones a tocar los botones y salen en pantalla y demás? La verdad que nunca lo hice, pero lo debo, lo debo todavía de hacer y algún día enseñaré mis truquitos, enseñaré mis truquitos de cómo se tocan esos botones. Entonces, pues sería bueno que se generalizara un poco más ese tipo de plugins y de mecánicas. Claro. Bueno, ya estamos acá, no recuerdo el nombre de nuestro planeta, pero aquí es donde, en la parte de la historia en donde está el equipo Star Fox, trata de ayudar a la flota de Corneia y de repente llega una nave gigante que intenta destruirlos y cuando lo atacan con un rayo destructor Omega muy bacán, así que nos va a matar a todos, se requiere un escudo. Entonces, básicamente Fox debe atravesar dicho escudo y eliminarlo para poder seguir en la historia. Y por ahí yo también tenía una pregunta para los chicos del chat, para darles un poquito de interacción con ellos, que cuál es el Star Fox o el juego de la saga que más les ha gustado y que les parece más icónico de todos ellos. Así que por ahí que sabemos que Star Fox es una grandiosa saga y por ahí yo me imagino cuál va a ser la respuesta más común, pero creo que los chicos también nos digan un poco a qué jugaron y qué simboliza para eso un poco también esta saga que a pesar de no ser las más conocidas de toda la historia quizá, pero sí que tiene mucho, mucho movimiento fan. No, claro, Star Fox de hecho sufrió un poco del síndrome de Metroid de que no le dieron mucho amor por mucho tiempo. Entonces, como que desde la Incube más o menos fue que vimos como los últimos títulos de Star Fox, así que la gente, por decirlo, que se hicieron bien conocidos. Entonces mucha gente tiene en la memoria tanto el Star Fox de Super como el Star Fox 64, que son como los que más marcaron la infancia de muchos o en sí los juegos más icónicos de esta saga. Entonces ver el regreso con forma de Star Fox 0 para muchos fue algo muy bonito, entonces es bueno saber de que a Nintendo todavía le importa Star Fox. Sí, la verdad que es muy icónico y sobre todo, pues como tú bien has dicho, el Star Fox 64, también el Star Fox Adventures, que fueron juegos que, bueno, en su momento el Star Fox Adventures, por ejemplo, para la Cube y el 64 para la Nintendo 64, pues aún así pasaron varios años y es un juego que se le dejó un poquito de lado en algunos momentos y, bueno, pero supongo que ahora ha vuelto también para darle amor, ¿no? Y, bueno, pues también tenemos ese Star Fox 0 y Star Fox Ward que van a venir ahora en este 2016 que está anunciado, ¿no? Este Star Fox Ward para que llegue, ¿no? Y es un juego de género de Tower Defense, así que vamos a ver qué tal está ese Star Fox Ward que, bueno, está anunciado ya y va a llegar. Bueno, acá pudimos ver un poco la pelea del equipo Star Fox contra el equipo Star Wolf, la primera de Star Room. Vamos a ver esta pelea, vamos a ver otra pelea de Star Fox contra Star Wars más adelante y después vamos a ver un 4 contra 1, así que... Estas peleas son de las más importantes en la room para poder ahorrar tiempo ya que requieren una enorme ejecución del runner. Porque, no, achuntar la nave es moviéndose igual que tú, es bastante complicado. Y puede, según los patrones que sigan y qué tanto le achunte con su disparo al equipo Star Wolf, en todas las batallas que tiene durante Star Wars, puede hacerle ahorrar básicamente todo el tiempo que tiene de aquí al World Record. Así que tiene... esta batalla específicamente le salió normal, diría, reguleque. Así no fue la gran y tan maravilloso, pero le salió bien. Digamos que lo hizo correcto, lo hizo modo maratón. Exacto, esa es la verdad, modo maratón. Bueno, y que ya nos vamos a la siguiente fase. La verdad que es un poco también el raro ver a... no tiene nadie, ¿no? Siempre vemos el sofá con un poquito más de gente y tal. Igual ha elegido estar solo por el hecho de que sí está más tranquilo. Pero siempre vemos a un par de asistas, Ancho, al menos a uno con él. Y lo vemos a Poto un poco solito. A pesar de ser del mismo país donde se celebra la ESA, pues el tipo ha decidido no tener a nadie así. Pues quizá no estar más concentrado, ¿no? Claro. No, sí, en realidad ahí es una cosa de gusto. Tanto lo que hablaban delante de las cámaras, por ejemplo, las cámaras, las manos, cosas así. O, por decirlo así, si está acompañado o no. Si está en una silla, si está haciendo malabares mientras está haciendo el tema. Todo es una cosa de gusto y en realidad yo tengo entendido de que en estos eventos se les pregunta a los runners en qué condiciones quieren correr. Así que yo igual lo entiendo. Es un juego que requiere mucha concentración en términos de movimiento. Entonces, un movimiento equivocado empieza a recibir mucho daño. Entonces asumo de que él quiere estar lo más concentrado posible. Sí, como ahí en esta fase, como vemos que ha recibido algunos golpes y aún así parece sencillo, pero iba eliminando a todos los enemigos con una facilidad pasmosa. Pero, muchachos, cuando juegas a este juego y tienes que estar ahí concentrado y apuntando y demás, es realmente complicado. Así que este hombre tiene bastante mérito conforme está eliminando a todos los enemigos y ha recibido un par de golpes en toda la fase, no muchos más. Bueno, así cualquier momento de despiste o así, te puede hacer recibir un par de golpes más y ya te pone en una situación de vida comprometida. Bueno, aquí ya llegamos al 1 de 1 entre Fox y Wolf. Esta pelea puede hacerse muy rápido si es que se aprende bien el patrón de ataque de Wolf. Como pueden ver, básicamente lo manipula de una forma en la cual siempre hace correr y después la embestida. Entonces abusa de las bombas y de saber en qué posición va a llegar después de la embestida para poder matarlo lo antes posible. Fue una pelea muy buena, a mí me parece. Muy buena, sí, sí, sí. Muy, muy, muy rápido y la tuvo muy controlada. Como veis, pues ahí un golpe de Fox y le hubiera dejado con una vida y una situación comprometida, pero lo ha llevado bastante bien. Como veis, esa vida no se ha regenerado al final del nivel, como puede pasar en algún momento. Y la verdad que Potovai lo ha hecho muy bien. Fastkill bastante meritorio para él. Y bueno, pues siguiente destino, siguiente planeta para el señor Star Fox. Sector Omega. Bueno, el, ¿cómo se llama? Cabe destacar de que, bueno, como está jugando en modo arcade, eso quiere decir de que, esto, si jugaron en Star Fox 64, la dinámica es la misma. Según los eventos, según las cosas realizadas en la etapa anterior, muchas veces el camino o la ruta puede variar. Entonces, esta es la ruta más rápida de la run que incluye, si no me equivoco, alrededor de 7 a 8 etapas, no más que eso. Entonces, es la forma más rápida de poder pasar el juego, ¿cómo se llama? Atravesando la menor cantidad de planetas posible. Y a través de los escenarios también mucho más rápidos, que se pueden optimizar en velocidad más que otros, quizás. Claro, ahí el heli per se, ¿no? El hecho de completar las menores cosas posibles para al final pasarte el juego lo más rápido posible. O sea, los principales, los objetivos principales y listo, chao, chao y vamos allá. Claro. Ah, también, bueno, también lo que destacan en el chat de que el modo arcade es como un arcade, es un crédito. Mueres y GG, básicamente. Para que todavía no tiene monedas la Wii U para ponerle. Así que no, yo no creo que veamos una muerte acá. Bueno, aquí hay un RNG que, por suerte, le salió muy bien. Sleepy elige ir por la izquierda o por la derecha. Lo ideal es que tú vayas, o sea, casualmente, lo ideal es que tú vayas en la misma dirección que Sleepy. Si se va por la izquierda, Sleepy, si no me equivoco, te da bombas. Pero si te vas por la derecha, te dan upgrade del láser, que es lo que tú quieres. Entonces, si Sleepy decide irse por la izquierda, por la derecha sigue siendo más rápido. Entonces uno va por la derecha. Pero si Sleepy va por la derecha, te termina beneficiando porque aparte de ir más rápido, porque es la ruta más veloz, te termina ganando un upgrade de láser que es muy útil más adelante. Ahí como esa manipulación un poquito de RNG y cómo puede tener esos láseres para usarlo más adelante. De hecho, esa es la parte horrible, ese no se puede manipular. Así que es una cosa de 50 y 50. Por ahí que tiene que ser el frenero. Y por ahí que la tiene ya esa zona y bueno, pues ya está también completada esta primera fase de este planeta. Y yo creo que Roji va bastante, bastante bien. Está siendo bastante sólido en todo lo que hace y de momento ningún error. Es muy importante. De momento la ROM va avanzado súper bien. Ahora vamos a ver otro jefe. En este jefe puede ahorrar bastante tiempo. Ojalá que lo pueda hacer de forma correcta. Es un jefe que debe destruirle, ojalá lo más antes posible, las extremidades. Sí. Aquí lo ideal, aquí la clave está en el uso correcto de las bombas. Porque la mayoría de las bombas se van a utilizar para la segunda fase de este jefe. Y el apuntar bien con los lásers es una cosa imprescindible acá para poder avanzar rápidamente en la segunda fase. Vale, lo hizo bastante rápido, ¿eh? El quitarle las extremidades lo hizo bastante rápido. Y ahora tiene que golpearle a ese pedazo de núcleo que tiene ahí, que ya lo abrió. Y esos tres misiles y el jefe está off. Así que otro buen kill. Ha estado... Igual ha dudado un momento en las segundas extremidades de la parte donde tenía dos en ese momento. Pero yo creo que lo ha hecho bastante bien. No, de hecho, esta pelea le salió mejor que en su PB. Logró vencer las extremidades rápidamente. En el PB tuvo el problema de que la segunda o tercera extremidad no pudo vencerla enseguida y salió volando. Y fue como, pucha, ¿qué hago ahora? Pero pudo hacerlo mejor ahora, así que también pudimos ver el All Range Mode, que es básicamente volar libremente. Eso yo creo que es uno de los detalles más entretenidos, que tú estás todo el rato como en línea recta, a lo mejor, o en un auto-scrolling que de repente puedas moverte libremente. Eso fue algo muy bonito y muy novedoso que viene desde Star Fox 64. Entonces verlo acá también fue como, oh, puedo moverme libremente. ¿Cómo serán ahora las mecánicas, los movimientos de Star Fox en la nueva generación ya de Wii U? Bueno, nueva, entre comillas, pero en comparación a Star Fox 64. Sí, ahí con esta mecánica que ya la introdujeron, como lo he dicho, el All Range Mode, que se puede mover por donde quieras. Y lo que supone, pues una dificultad aumentada, el hecho de controlar tu nave donde tú quieras llevarla. Si tienes un camino establecido, mucho más sencillo. Pero si tú tienes total libertad de movimientos, ya ahí tienes que jugar mano tu precisión y tu práctica a la hora de poder moverte tranquilamente. Claramente. Bueno, aquí ya vemos de que, bueno, aquí un poco la trama va de que cuando están llegando a Venom para destruir a Androx, Venom desaparece. Y llega una llamada de que están atacando Corneria. Entonces el equipo de Star Fox tiene que volver rápidamente y se dan cuenta de que en realidad Androx adaptó y dominó un dispositivo gigante de teletransportación que genera un portal desde Venom hasta Corneria directamente, lo cual es obviamente extremadamente peligroso. Así que ya esta es una de las últimas etapas en las cuales el equipo de Star Fox trata de salvar el planeta de Corneria, que está bajo el ataque de Androx. Claro, ahí volvió al planeta de Corneria y está salvándolo de Androx, que es nuestro antagonista de esta edición y por ahí que tiene que salvar el pequeño Corneria. Y bueno, podemos hablar también un poco del vehículo que lleva el señor Star Fox en este juego, que es un poco pues Transformer, por así decirlo, que tiene también su versión de poder ir por el suelo y demás. Claro, tiene esas dos formas, tiene la forma Airwing y la forma Walker, que es básicamente cuando vas por el piso. La forma Walker, si bien no puede volar, posee una precisión mucho mejor en términos de los disparos. Permite que puedas, por decirlo así, que fijarte en un objetivo de forma más fácil a la hora de querer atacarlo. La forma, ahora, se puede generar esta misma precisión con la forma Airwing, pero obviamente es mucho más complicado. Sí, también luego vamos a ver alguno más, como el Giro Wing y demás movimientos, o sea, demás vehículos que puede llegar a tener. Y bueno, pues también en el modo historia, pues también tenemos algunos más. Este Star Fox ya nos añadía y nos daba un poquito más de variedad de vehículos, transformaciones y mecánicas nuevas, que, bueno, pues en el mundo del speedruns a veces no tienen lugar, pero también hay que mencionarlos, también hay que mencionarlos un poco para los amantes de la saga. Claro. ¿Qué otra cosa? Ah, otra cosa importante que quería mencionar es que a lo mejor no se han dado cuenta, que en Star Fox 64 pasaba mucho de que era imprescindible cuidar de tus compañeros de equipo. Eso quiere decir cuidar de Sleepy, de Beaver, de Falco, para que no... Porque ellos, cuando tú llegabas ya a la edad final, ellos de cierto modo igual eran útiles. O sea, ellos de alguna forma ayudaban al propósito general de sobrevivir y de vencer al equipo Star Wars. Pero en este juego básicamente se ignoran. No es necesario ayudar a ninguno de ellos, no es necesario que se mantengan vivos, nada así. Lo más importante, simplemente te preocupas de ti. Es como bien feo, si uno lo ve de esa forma. Pero en verdad... No hay compañerismo, no hay compañerismo. Claro, aquí cada uno por su cuenta. Entonces van a ver muchas veces de que... O vieron ya muchas veces de que Sleepy, Beaver o Falco simplemente fueron derrotados y en realidad al Runner le importó poco. No, no, ahí... No, en el Speedrun no hay amigos, compañeros. Aquí solo hay tiempos y time split y World Records y no, no. No miramos por nadie. Así que pues por ahí que vamos a tener la discusión de Kill the Animals. Pues si Kill the Animals significa menos tiempo, pues amigos, hay que ser práctico en la vida. Para que el fin justifique los medios. Por cierto, ahí aprovechamos de dar el mensaje que están en el chat preguntando sobre horarios. Recuerden ver el horario a cada cierto tiempo. El horario ha estado de locos, así que puede que muchas cosas que quieren ver han cambiado su horario. Sí, sobre todo, bueno, los chicos de moderación y staff y demás van a estar continuamente revisando su horario e intentando cambiarlo en la medida de lo posible, ¿vale? Porque está muy cambiante, lo mismo vamos adelante, lo mismo vamos detrás. Vamos a intentar para que todo el mundo se sienta a gusto y no se pierda ninguna run. Vamos a intentar tenerlo todo lo actualizado posible, pero vosotros por vuestra parte también haced un esfuerzo extra y revisadlo. Revisadlo varias veces porque puede ser que algún momento cambie o alguna run cambie de lugar. Nosotros vamos a estar dándole caña a ese horario, pero nosotros también por vuestra parte revisadlo un poquito para no perderos ninguna run. Por ejemplo, hablaban antes en el chat de Bloodborne, Bloodborne cambió su horario y va a ser ayer, lo tendremos hoy en aproximadamente unas 3 horas o por ahí. A las 6 de la tarde, hora española, ya tendremos a Kerryer y a Hawk, que ayer se quedaron con un poco la miel en los labios y no pudieron comentar ese Bloodborne. Y lo tendrán, lo tendrán en un ratito, pero como siempre, pues gajes del oficio y problemas del directo, que siempre los hay. Claro, no, de hecho, el, el, como se llama, para los que no están acostumbrados, bueno, bueno, la mayoría de nosotros sí, las maratones suelen ser muy impredecibles en términos de horario. Generalmente hay retrasos, generalmente a veces uno se elimina en un juego de un momento a otro, entonces uno tiene que estar lo más listo posible para esa clase de cambio. Pero, y obviamente el público también tiene que entender de que esos cambios pueden suceder, así que uno siempre tiene que estar atento un poco tiempo antes de la hora necesaria para, para ver que efectivamente el juego que uno está esperando lo voy a ver a la hora que corresponde. Por ahí que has sufrido, has sufrido muchos cambios y, y demás con los chicos de AESA, pero ahora, ahora en esos momentos, desde, desde que ayer estuvo la, la caída de esas, un par de horas en la, en la tarde, han ido, han ido muy bien, han ido intentando recortar tiempos, han reajustado y ahora, pues a priori, no debería estar, no debería estar perdiendo ningún juego y no debería estar pasando nada raro y los setups van increíblemente rápidos, a veces en, juegos en tres cosas diferentes y ha habido muy poco tiempo de, de setup, así que, por ahí que, que, felicidades a los chicos. Bueno, aquí ya tenemos la última pelea contra el equipo Star Wolf, esta, esta pelea es importante en un, en un sentido, de que, es, 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 importa el orden en el que vence a los, al, al, al equipo, porque cada uno de los, de los, de los miembros de, drupea, diferentes objetos, los dos objetos que le interesan es el de Pi, es el de Pigman, eh, eh, Pigman se llama, creo, siempre se me olvida el nombre del cerdito, que te da una bomba que vas a utilizar después, y el, y el, y este, y Wolf, que te da, eh, un full, un full HP, que básicamente te cura completamente. Ah, y lo vemos justamente, ese, 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 ese peli de Shuriken que te cura toda la vida. Claro, si uno llega a matar a, a Wolf de los primeros, eh, es lo más probable que uno no consiga atrapar el, el full HP a la hora de seguir la etapa, entonces eso, complica un poco la existencia. Pero la bomba y la, y la vida son las dos cosas más importantes. Y una de las peleas más difíciles de optimizar, cabe también destacar, junto con la primera del equipo Star Wars. Eh, lo hizo bien, yo creo que lo hizo, lo hizo bien para, dentro de lo posible en una maratón, y ya se encuentra en el corredor final de lo que sería la run. Ahí ya que nos dirigimos ya al señor Andros, que, que bueno, pues ahí va a tener su, este pasaje, y ya pues se va dirigiendo ya a instantes finales de la run, instantes finales del juego. Así que bueno, de hecho, el, ¿cómo se llama la razón? La razón que, por la cual, está dirigiéndose ya al final del juego, y está, tiene un tiempo bastante bajo, es porque este jefe, tiene un, tiene, ¿cómo se llama?, un patrón bastante largo también. Sí, el, el jefe final de, de Star Fox va a ser, va a ser largo, no, no penséis, ¡buah, se está dirigiendo ya al final y va muy bien de tiempo! Vamos a, vamos a ver lo que pasa, puede salirle muy bien, puede salirle estupendo, puede salirle de TV, porque ha sido una run muy consistente, muy cojonuda, el tipo la ha tenido, la ha tenido controlada en todo momento, y, y ha minimizado fallos, no ha cometido ningún tipo de, de error, bastante mejor que, que a priori en su, en su PB, así que vamos a esperar a ver qué tal, se nos dedica este jefe final, y vamos a ver si, si vamos a, vamos a por ese PB o no, Rogi, vamos. Yo creo, yo, 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 yo quiero pensar que sí, así que vamos por ese PB, vamos por una buena pelea, la pelea de Andros se puede optimizar muy bien, espero que haya podido practicar todo lo posible en este, en este tiempo, mientras antes dispare a los puntos débiles de Andros, y con mayor precisión, más, más tiempo va a ahorrar, así que eso es lo que esperamos en, en lo que queda de run, que veamos cómo puede golpear los puntos débiles de Andros, de forma rápida y de forma precisa. Vamos a ver que está ya batalla, batalla final, muchachos, batalla final para el señor Potoh, así que preparen vuestra energía, y quiero ver esa energía de PB, de PB para el señor, para el señor Potoh, porque ahora mismo no hay nada más en el mundo, solo está él, la Wii U, y ese maldito jefe en el que se tiene que concentrar, golpeándole primero en esos nódulos rojos de las manos, y venciendo cada una de sus patrones y de sus fases. Claro, debe golpear varias veces las manos para poder destruirlas, debe primero destruir las manos y después debe destruir la cabeza, cada una, después de que destruya una de las partes del cuerpo, debe escapar de la zona interior de donde está, porque genera una onda de expansión que lo puede destruir, entonces debe apurarse en ese sentido. Ahí lo vemos como ya escapa de esa zona, y como vamos a ver esa explosión, ahí la vemos, y esos rayos que también tiene que esquivar, ahí le dañó ese rayo, y ahora pues cuando esa onda termina de brillar, él puede volver a la batalla, y vemos como se vuelve en su fase original, pero rápidamente se cubre a través de metal, pero ya sin una mano. Claro, bueno, también podemos ver cómo abusa un poco del bode en primera persona. Esto le ayuda a la puntería, pero no es necesario. La mayoría de las veces puede vencerse esto sin necesidad de tener el bode en primera persona, pero creo que le da un toque bonito. Sí, además yo creo que sí le ayuda a esa precisión, no tiene que estar pendiente de la nave y demás, solo tiene la visión más limpia para llegar a golpear al enemigo, es como nada que me moleste, y ahí que lo llevamos. La batalla en sí no tiene RNG, por lo menos en la fase de las manos, así que por ahora podemos ver solamente un despliegue de ejecución y un despliegue de consistencia. Así que ya cuando empiece la parte de la cabeza, podemos ver un poquito más de RNG, que ojalá beneficie a Potow. Ahí ya tienes esas manos ya liberadas, ahora tiene que entrar, estás ahora buscando el hueco, y ahora vamos ya con la cabeza, dos manos abajo, y ahí que nos toca la cabeza ahora, con ese tipo de material que es el característico de esta fase final, que lo estamos viendo en todos los lados. Bueno, aquí no pudo destruirlo, le faltaron un par de balas para poder terminar el ciclo, por suerte la RNG lo favoreció un poco, lanzándose casi de cabeza después de eso, así que no perdió tanto tiempo en ese ciclo. Uh, ahí buena bomba, ¿eh? La ahí dio... Muy buena bomba. Muy buena bomba para Andros. Buah, tío... Eso es difícil, ¿eh? Si fallas eso, es un retraso importante en la pelea, pero ahí lo tiene, muy buena, muy buena Potow. Y esa es la bomba, o sea, falla esa bomba y no hay más bomba, así que, porque ya ocupaste todas las bombas en las batallas anteriores. Y con eso ya vence Andros, y ahora solamente nos queda la cutscene, la cutscene, entre comillas, es el... auto-scroll de salida. Así que estamos muy cerca del tiempo y a lo que a mí me parece, creo que vamos a tener PB. Puede ser, ¿eh? Ahí menos de dos minutitos para ese PB, pero esta fase es rapidita, así que vamos a ver, vamos a ver, porque aún así puede lograr todavía PB. Y ha hecho una batalla final bastante consistente contra el señor Andros y solo le queda pues eso, escapar por ese túnel mientras el señor va perdiendo ya todo su último poder. Claro, aquí ya... Bueno, al contra de que aquí todavía puede morirse, es que comete un error. No creo, pero puede hacerlo. Ya aquí al final es cuando vemos al padre Fox McCloud, entre comillas, sacrificarse por él. No poder. Bueno, James McCloud vive, muere, muere, entonces ya no entiendo nada. Sí. Siempre vive, Rogi, en nuestros corazones. Siempre, siempre ha vivido. Así que, oh yeah, tenemos ese PB, chavales, tenemos ese PB. Un minutazo, un minutazo para Potow. Ojo, PB de un minuto. Increíble, o sea, muy buena run para Potow y PB en una, en una maratón, chavales, así que, vamos a esas clapas, vamos a esas clapas por dos porque ha hecho PB, ha hecho PB de esa run y bueno, pues ahora está diciendo como, podía haberlo hecho mejor, podía tal, no sé, a cada vez el PB y el tipo no se le ve tan contento, yo estaría dando saltos en el sofá, Rogi, tú no sé, pero yo estaría dando saltos. Sí, sí, no, de hecho se mostraba, Potow muestra ser una persona un poco seria, pero mostró un poco de felicidad al final, así que.